A ver, hay un hombre que estaba ahí, caminando, después que se fue robó. Hace 15, y nada más estaba esperando que le dijeran que podía volar en cualquier país. Y a Jey, voy a ir para atrás, y esta fue la otra, y a Jey, no voy a ir para nada. Ah, en esos 15 días que estaba ahí, pareció un valor, nada más, la gente se dijo. ¿Cómo lo que lo quería tomar? Pareció un valor, continuamos. ¿Cómo lo quería tomar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿También se llevó a la noche? ¿Vale, vamos a meter ahí? ¿Y cuándo o no? Sí, tengo que sacar un video para lo mandar. Este es Ibaño. ¿Tiene Sonda? ¿Ahora tiene Sonda? que le gustaba ese ese papito y que pone el oh, papito papito y manejada papito y manejada